Algo se ha caracterizado tu carrera ha sido como que colaborar con gente temprano en sus carreras y, ¿verdad? Ellos llegan al éxito. Pero tú, famosamente, puedes decir como que no, no. Yo me atreví, ¿verdad? Claro. A participar antes de que todo el mundo dice ¡Ah, diablo, mera! Este ha cogido tres billones de views. Vamos a mamarle el bicho para esto. Sí, exacto, exacto. Después que la chilinga está volando, todo el mundo la quiere. Después de que le ven las bolas al perro, todo el mundo sabe que es macho. Entiende, ya tú sabes. Tú, obviamente, eso me lleva a pensar que tú tienes un oído bien sofisticado a niveles. Tú pudieses ser un gran A&R o un scout de talento. ¿Eso es algo que tú explorarías? Quizás cuando te retire o si es que a personas retiras. Claro, claro que sí, porque vienen, como te dije ahorita, los chomaquitos míos vienen por ahí creciendo y yo sé que van a ser parte de esto también, con la bendición de Dios. Y claro que sí, me gustaría después estar por ahí buscando chomaquitos nuevos y seguir lo que he hecho hasta el sol de hoy, seguir haciéndolo, ¿me entiendes? Cuando me retire y seguir dándole la mano a todos los talentos nuevos porque en la calle hay mucho talento. ¿Por qué tú crees que tú tienes ese oído? ¿Cuál es la gran cosa? ¿Lo que has escuchado en tu vida? Yo creo que es por la riqueza musical que me he inculcado desde chomaquitos, ¿me entiendes? Y como mis tíos también cuando la música era una mierda, me decían, eso no sirve, esto es lo que es. Y me fueron instruyendo. Yo digo que eso fue lo que me fue puliendo el oído también y me enseñó mucho a poder identificar los talentos. Sí, porque es que en verdad yo con el tiempo me he dado cuenta que yo no tengo la menor puta idea. Yo pienso, a ver, no está cabrón, no pega. A veces te dicen, eso es un tipo que no la tiene y pega. Yo estoy bien desconectado. Yo tengo cero riqueza musical. ¿Qué tú escuchas? Yo escucho salsa vieja todo el tiempo y danzor de los 90, Super Cat, Junior Reeve, Ayrton Levy, Héctor La Bocha, Maco Ramírez, Marvin Santiago, los arceros viejos, los soneros viejos. ¿Y baila? Un carajo, tengo dos pies izquierdos, cabrón.